Es noticia ahora y mucha atención con lo que está pasando en Comas. Allí tenemos a nuestra compañera Carla Tencio que tiene información para todos nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Lorena. En realidad bastante angustiado por lo que está pasando con una alumna de 12 años. Su nombre es Valeria y ella estudia normalmente aquí en el colegio John Nash, aquí en la avenida Trapiche, en Comas. Ella el día de ayer mientras regresaba a su domicilio cerca de las 2 de la tarde con la movilidad acompañada también de uno de sus hermanitos. Pues de pronto este vehículo de la movilidad donde iban más niños fue interceptado por una minivan en color plateado. No sabríamos decirle si dorado, plateado en un tono metalizado que de pronto cruza el camino. Y cuando esta niña estaba bajando de la movilidad para ser entregada a sus padres, bueno, fue secuestrada. Esta situación ya ha sido denunciada al personal de la división de secuestro. Se encuentra detrás de esta investigación porque están muy preocupados los padres. Ellos, por supuesto, no van a declarar en este momento, pero sí estamos acompañados de algunos padres. Depende de su otro hermanito, digamos, padres del colegio que han sabido sobre esta circunstancia y están haciendo una suerte de plantón el día de hoy preocupados para poder intentar buscar a Valeria. Por favor, señor Jean Paul, si nos puede comentar qué es lo que se ha podido recoger hasta este momento de este tema. Ahorita lo que sabemos es que creo que se están comunicando, pero directamente con el papito todavía no hemos podido conversar por temas que se están un poco delicados por toda esta situación. Lo que sí nos informaron cómo habían sido los hechos. Ellos llegaban a su casa, ya, proveniente del colegio, y justo había bajado ya el hermanito, y había entrado acá, y cuando bajaba Valeria ha sido ahí el momento donde han bajado. Me informan que han sido con chaleco de policía y con pasamontañas. Eso es lo que nos han informado. Increíble esto que nos está describiendo el señor Jean Paul, padre también de otro menor que estudia de parte de la familia de Valeria, y como les decimos, está muy preocupado. Nosotros también hemos ido a la zona, hemos podido conversar con algunos vecinos que nos mencionan exactamente lo mismo, que escucharon los gritos de los menores porque al conductor de la movilidad incluso le golpean, le dan un cachazo de verdad terrible, la cabeza ha estado también delicado, y le roban la llave del vehículo, de la minivan. Entonces los niños quedan también, digamos, se quedan allí retenidos de alguna forma, y es por eso que muchos padres de familia llegaron al punto del domicilio que está aproximadamente a unos 15 minutos. Señor Jean Paul, usted nos decía, ¿ya habría una comunicación con estos secuestrados? Sí, estamos ahorita hablando que se están comunicando, pero más de eso todavía no sabemos. Carla. Recién vamos a ir a la casa a comunicarnos con el papito, como le digo, nosotros estamos 100% apoyándonos, como así hemos estado en diferentes reuniones, también en este momento, ¿no? Nosotros también tenemos hijos, mi hijo estudia con su otro hijito, está en el mismo salón, y por eso nosotros vamos a estar hasta el último. Ellos están aquí acompañando, Lorena, tenías una consulta. Sí, porque todos estamos horrorizados, imagínense, aquellos que tenemos hijos, sobrinos, hermanos, saber que puede estar esa persona en una situación absolutamente vulnerable. Valeria, te estamos buscando y esperamos que pronto regrese a casa. Repetir la información de la edad que tiene esta joven, algunas características físicas, en cambio alguien puede reconocer, lo hemos visto en otros casos de secuestro, que son los vecinos los que terminan dando las señales de alerta a la policía. ¿Cómo podemos ayudar en esta búsqueda urgente donde cada minuto cuenta? Sí, por supuesto, Valeria tiene 12 años, está en el sexto de primaria, es una pequeña de cabello oscuro, tiene estos ojitos así, un poquito almendrados, y llevaba al momento del secuestro el buzo del colegio, que es una pantaloneta negra y una casaca azul. ¿Usted me puede dar quizá más detalles del uniforme? Sí, es así como usted lo brinda, es una pantaloneta, buzo escolar azul, y este, bueno, y esa es toda la información que hemos tenido hasta ahorita, ¿no? Sí, además los vecinos cuentan, Lorena, que al momento en que se da el secuestro, algunos escuchan este llamado desesperado y salen en otros vehículos tratando de seguir esta minivan, que finalmente se termina, digamos, no se puede avanzar más a dos cuadras aproximadamente de donde ocurren los hechos, porque también otros vehículos parecen haber estado haciendo esta labor, que decimos como de contingencia, otros vehículos que también habrían bloqueado la vía y impidieron que otros vecinos y familiares trataran de seguir esta minivan plateada, donde se llevan a la pequeña Valeria, les decimos Valeria Angélica Vázquez, 12 años, una menor que tiene toda una vida por delante y que necesita su ayuda, necesita que si usted la ha reconocido, la ha visto, por favor se comunique con las autoridades para poder dar con su paradero. ¿Qué terror? 12 años nada más tiene Valeria y está en una situación horrorosa donde esperamos la policía rápidamente la pueda encontrar. Entendemos, a partir de todo lo que nos cuentas, Carla, que no se ha tratado de un error, es decir, sí se han llevado a la persona que estaban buscando, porque incluso hay comunicación, ya habría con la familia de Valeria. ¿Cuál sería el móvil? ¿Qué es lo primero que la policía sospecha? ¿Son una familia que tiene negocios, dinero, venían siendo amenazados? ¿Qué información tenemos? No hemos podido corroborar si es que habrían recibido alguna suerte de amenaza, pero lo que sí sabemos es que hay una comunicación en que les habrían pedido en principio 3 millones de soles para devolverles, darles la libertad de su menor hija. Una situación realmente muy dura, desesperante. Entendemos, por supuesto, el dolor de esta familia, que rechacen hablar en este momento con la prensa, sabemos que es parte de un protocolo policial que se sigue en estos casos, pero sí pedirle a los vecinos, a quienes estén viendo este enlace, que estén atentos a la descripción física de esta menor, que como les decimos, ha sido secuestrada en Trapiche, Comas, muy cerca a este colegio John Nash, ubicado en esta avenida principal, en la zona de Tungasunca, que es justamente la urbanización donde ella vive normalmente, y es allí donde ha sido este secuestro a las 2 de la tarde del día de ayer. Y hasta ahora ya han habido estas pequeñas primeras comunicaciones y este pedido inicial de 3 millones de soles, que en realidad esperamos se pueda tomar todas las cartas en el asunto para liberar a esta menor, no imaginamos lo que está viviendo. Claro que sí. Carla, ayúdame tú que estás en la zona, hay cámaras de seguridad cerca, en la avenida Trapiche, donde se dio, donde los vehículos pueden haber fugado, porque me imagino que todas esas imágenes son relevantes para la policía, tratando de entender a dónde se llevaron a Valeria, dónde podría estar, y todos estos presuntos cómplices que le habrían cerrado el paso a la ayuda de los vecinos, de las personas dentro de la movilidad, que ven el instante en que se llevan a Valeria. Sí, la zona es a la meda del Pilar, exactamente, y quizá ustedes recuerdan que ha habido alguna suerte de problemas con las cámaras de seguridad en muchas zonas de comas, por un percance que ha habido con la situación del Metropolitano, y se habría cortado también la vía de fibra óptica, entonces hay problemas con las cámaras de seguridad, pero sí hay algunas de vecinos propiamente que habrían podido registrar ese momento, y sabemos que ellos ya han entregado ese material a la Policía Nacional. Muchas gracias, Carla. ¿Cómo los delincuentes saben todo? Sabían, por ejemplo, que en la ruta al colegio de esta menor, justo las cámaras de seguridad no funcionan. Qué bueno. Eso pasa cuando las autoridades locales, cuando todos no nos hacemos cargo. ¿Para qué tenemos una cámara de seguridad que no funciona, que no la limpiamos, que no opera de manera adecuada? Si se cortó la fibra óptica por el tema del Metropolitano, ¿cuándo va a regresar? Se dan cuenta lo urgente y lo necesario. Hoy es Valeria, mañana podría ser cualquiera, lamentablemente, cuando se trata de la inseguridad. 12 con 24.